Ya comenzó Planeta Noticias con Noel Alvarado. Les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de acústicanoticias.com.tv en vivo. Nuestro número telefónico es 5590-3573-00. También les doy un número de WhatsApp es 5581-0128-61. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El gobierno de la Ciudad de México publicó este viernes en la Gaceta Oficial el decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, producto de los acuerdos alcanzados entre los motociclistas, La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacan que el objetivo principal de estos cambios es salvar vidas. Como lo mencionó el pasado 9 de agosto, el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres Guadarrama, En las modificaciones al Reglamento de Tránsito de la capital, quedan establecidas las siguientes normativas. Los motociclistas deberán llevar a bordo solo la cantidad de personas que señale la tarjeta de circulación. Se hace obligatorio el uso de casco protector con las especificaciones de seguridad requeridas para estos vehículos. Contar con armazón con barrera rígida que aporta mayor protección. Relleno amortiguador de 3 a 4 centímetros de espesor para absorber impactos. Relleno de confort que contribuye a que el casco se ajuste correctamente a la cabeza. Un sistema de retención que mantiene el casco en la cabeza durante una colisión, donde por acción de la inercia, el mismo tiende a salirse de su lugar, que consta de correas, anclajes y mecanismo de cierre o abrochado, y visor que garantice la correcta visibilidad y resistencia ante el impacto de objetos. Se establece que solo personas mayores de edad podrán conducir motocicletas y portar licencia tipo A1, A2 o permanente. Se adiciona que los vehículos podrán contar con tarjeta de circulación en formato físico o digital. Cabe mencionar que en caso de incumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se procederá a la remisión al depósito vehicular de las motocicletas o motonetas y los conductores podrán recibir una multa equivalente a 20, 25, 30, 40 o 50 veces la unidad de medida y actualización vigente y de 3 a 6 puntos a la licencia para conducir. Cabe señalar que los cambios al Reglamento de Tránsito entrarán en vigor el próximo 24 de septiembre de este 2023. También se publicó en la Gaceta Oficial el beneficio de 50% de descuento en el pago de los derechos por los servicios de control vehicular que corresponden al trámite de alta y emplacamiento de motocicletas y motonetas ante las oficinas de administración tributaria y centros de servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas. Las personas interesadas deberán presentar los documentos correspondientes que acrediten la propiedad del vehículo. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados del Coneval que indican que se redujo el porcentaje de las personas en situación de pobreza en cerca de 5.6%, o sea que pasó de 51.9 millones de personas en el 2018 a 46.8 millones para el 2022. Y dijo, ha funcionado nuestra estrategia que se resume primero, primero los pobres. Sin embargo, el presidente negó que hubiera aumentado la pobreza extrema y subrayó que el resultado del Coneval es extraordinario, principalmente porque dijo que se viene saliendo de la pandemia. Ayer el Coneval también reafirmó de que había una disminución de la pobreza y de la desigualdad en el tiempo que llevamos en el gobierno. No nos van a poder quitar esta alegría de que haya menos pobres, dijo el presidente López Obrador. Sin embargo, los datos del Coneval revelan que subieron las carencias sociales de los mexicanos, principalmente en educación y salud. Las carencias sociales, el Consejo indica que se incrementó en 3% el número de mexicanos. Entre el periodo 2018 y 2022, señala la institución, se pasó de 25 millones de personas a 32.1 millones respectivamente en salud. En ese mismo periodo de cuatro años se retuplicó el número de personas sin acceso a este servicio, de 16% a 39%, lo que significa que actualmente 50.4 millones de personas no tienen acceso a la salud. La actividad industrial del país mantuvo su racha positiva en junio, con crecimientos a tasa mensual y anual, impulsada principalmente por la construcción. Según reportó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el indicador mensual de la actividad industrial creció 0.6% respecto a mayo e hiló tres meses con resultados positivos. De los cuatro conceptos que componen, el indicador destacó el de la construcción, que tuvo un alza de 2.2% respecto al mes previo. La minería, en tanto, se estancó y las manufacturas, así como la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor final, aumentaron por debajo del 1%. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que, como está en la lista negra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ser una persona sancionada, que violó la ley electoral, dijo que también él tiene a los magistrados en su propia lista negra. Los tengo ahí, en mi lista. Por actitudes deshonestas, dijo el presidente en su conferencia mañanera, al insistir en sus quejas por la sanción impuesta por el Tribunal Electoral. Asimismo, dijo el mandatario que, si los llegan a multar, el tribunal, con algún monto económico, pedirá una colecta a la población para que le ayuden a pagar la sanción. El mandatario añadió, en torno a sus quejas contra los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados del Tribunal Electoral. La última fue una resolución donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera, reprochó, en relación a sus expresiones contra Xochitl Galvez y su partido Acción Nacional. Ayer jueves, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ordenó volver a inscribir al presidente Andrés Manuel López Obrador y a otros funcionarios de la Presidencia de la República en el catálogo de sujetos sancionados por hacer declaraciones en contra del PAN en la conferencia de prensa mañanera del 15 de mayo. También el presidente dijo, hace unos días que el tribunal miente al acusarlo de cometer violencia política de género contra la senadora Xochitl Galvez y amagó con pedir el desafuero de los magistrados. Escuchemos, escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve te comparto que John Goodwin, de 80 años, Keisha Skashaf, de 46, y su hija Anastasia Myers, de 18, son los primeros turistas espaciales transportados por la empresa estadounidense Virgin Galactic. Los tres pasajeros desplegaron de Nuevo México y fueron propulsados a más de 80 kilómetros de altitud, el límite que marca el inicio del espacio según el ejército estadounidense. La compañía, fundada por el multimillonario Richard Branson, anunció que cumple así una promesa hecha hace dos décadas. La nave BSS Unity llegó al espacio poco después de las 9.30 AM, dijo de Virgin Galactic en una transmisión en vivo del evento, aproximadamente una después de que despegó del aeropuerto espacial de Nuevo México. Son oficialmente astronautas, se dijo en la transmisión. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate. Y sígueme en redes sociales, arroba Viles Enrique, y nos escuchamos en breve. Mire, también le informo que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ofreció 20 mil dólares por información que permita dar con el paradero de un estadounidense secuestrado en la Ciudad de México hace 20 años, cuando tenía tan solo un año de edad. Se trata de Joshua Chabasierra García, ahora de 21 años, es un hombre hispano nacido en Los Ángeles, que visitaba la Ciudad de México cuando fue secuestrado y visitó, vi y visto, visto por última vez aproximadamente a las 11 horas de la mañana del 12 de agosto del 2003. El FBI describe al estadounidense con cabello negro y ojos marrones. Fue visto por última vez con una sudadera gris, pantalones cortos azules y sandalias. Tiene las orejas perforadas, dice. Si bien se han tomado muchos pasos de investigación para encontrar a Joshua, a lo largo de los años, tanto en los Estados Unidos como en México, no hemos perdido la esperanza de poder encontrarlo y determinar qué le sucedió. Hace 20 años, dijo Donald Alway, el subdirector a cargo de la oficina de campo de Los Ángeles del FBI. Mire, también le informo que luego de que se diera a conocer las trágicas imágenes en redes sociales de Milagros N, una mujer que fue asesinada por un hombre a puñaladas en León, Guarajuato, el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, Estamos buscando que estas cosas no sucedan, y si suceden, que no haya impunidad. Milagros, de acuerdo con sus familiares, cumplió 40 años el mismo día que fue asesinada y se dirigía a su trabajo cuando por detrás fue interceptada por un hombre que forcejeó con ella, al tiempo que, según las imágenes, le suplicaba no atacarla. Sin embargo, el sujeto la apuñaló varias veces, lo cual le provocó la muerte. El presidente evitó hacer más comentarios respecto a este homicidio y optó por referirse al caso de la muerte del empresario Íñigo Arenas y dijo, acaba de haber un caso de un joven empresario que perdió la vida y la Fiscalía del Estado de México ya informó que ya hay detenciones, o sea, no hay impunidad, dijo. El homicidio del industrial ocurrió el pasado 6 de agosto dentro del bar Black Rose, ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, y por esta causa han sido detenidas seis personas, las cuales se encuentran ya en el penal de Barrientos. Y miren, hoy le tenemos la historia y corrido de Adela Velarde Pérez, a quien todos conocemos como la Adelita. Escuchemos a Elda Merino con la narrativa de la Adelita. ¿Qué tal? Hoy hablaremos de la historia de la canción, de la famosa canción revolucionaria, Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Pues bien, todos conocemos las letras de esta canción, un canto muy escuchado y representativo de la Revolución Mexicana, pero pocos sabemos el origen de su historia, que a continuación exploraremos. Pues muy bien, esta canción revolucionaria exalta el papel de las mujeres en una época de conflicto nacional. Se les conocía como las Adelitas, a todas aquellas mujeres que con valentía y disposición se unieron a la lucha revolucionaria, ya fueran el frente de batalla o como asistentes médicas. Muchos corridos tratan sobre el tema, pero Adelita siempre resuena en la mente de los mexicanos. ¿Recuerdan? Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi novia, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de cera para llevarla a bailar al cuantel. Pero digan, ¿ustedes conocieron o saben de esta historia y quién fue Adelita? Se dice que la famosa Adelita fue la chihuahuense Adela Velarde Pérez, una joven rebelde con la convicción de que podía existir un México mejor. Adela, con tan solo 13 o 14 años, decidió escaparse de su casa y unirse a la lucha del conflicto armado, iniciado el 20 de noviembre de 1910, ofreciendo sus servicios médicos heridos dentro de uno de los pelotones de la División del Norte. ¿Pero quién compuso el corrido Adelita? Según el filósofo Héctor Sagal, este famoso corrido revolucionario nació gracias al amor de Adela Velarde con uno de los tenientes villistas llamado Antonio Gil del Río, el cual escribió e interpretó varias canciones a su amada, sin saber que una de ellas se convertiría en el himno de la revolución. Y mi caráver lo van a sepultar Adelita, por Dios te lo ruego Con este verso la canción se puede apreciar el cariño que le tenía el teniente a su querida Adelita y el amor que permanecía durante la guerra. Y mire, también le informo que el fiscal Uriel Carmona de allá de Morelos presentó ayer un amparo contra su encarcelamiento. El amparo se erradicó en el juzgado cuarto de distrito en materia penal de la Ciudad de México. La jueza María del Carmen Sánchez tiene en sus manos la facultad de liberarlo y de reinstaurar la orden constitucional en Morelos. Recordar que el fiscal de Morelos Uriel Carmona se le acusa del delito de obstrucción de la justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda. Y mire, le recuerdo InterSolar México Es el evento clave para atender las necesidades energéticas para tu negocio Las mejores soluciones y aplicaciones de la energía solar, fotovoltaica y almacenamiento No se lo pierdan del 5 al 7 de septiembre en el Centro City Banamex de la Ciudad de México Regístrate en www.intersolar.mx Sustentabilidad para su negocio Recuerde, regístrate en www.intersolar.mx Mire, también le informo que Marcelo Ebrard Casabón y su esposa Rosalinda Hueso inauguraron en la alcaldía de Tlalpan la primera casa violeta en la capital del país De manera simultánea dieron el banderazo a otros 129 inmuebles distribuidos en toda la República Mexicana A los que además se sumarán brigadas y módulos móviles para informar sobre el pasaporte violeta Tras cortar el listón y devolver y develar la placa a inaugurar al lado de su esposo Marcelo Ebrard Casabón Dijo, tenemos ya 203 casas violeta en una red nacional En este momento de apoyo, de respaldo, de organización Son autogestivas y más adelante, con el respaldo de la sociedad Podremos hacerla ya una red conectada a todas las instituciones del gobierno También le informo que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa hizo un llamado A Movimiento Ciudadano a no cometer un error de graves consecuencias Dice, si va solo a la elección presidencial del 2024 Movimiento Ciudadano ha rechazado de manera constante Integrarse a la alianza opositora del Frente Amplio por México Al señalar que ha perdido varias elecciones estatales en los últimos años Y que esa posible unión sería improductiva Calderón Hinojosa remarcó que si Samuel García o Luis Donaldo Colosio Posibles candidatos presidenciales de Movimiento Ciudadano Quieren ser candidatos, tendrían que participar en una elección primaria Horacio Duarte Olivares, coordinador del equipo de transición de la gobernadora electa del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, aseguró que realizarán una revisión detallada de la deuda pública en el Estado de México Así como los recursos comprometidos con las obras de infraestructura pública privadas Ante el inicio del gobierno de la maestra Delfina Gómez el próximo 16 de septiembre A su salida de Palacio de Gobierno, luego de participar en la cuarta reunión de transición Donde se abordó el tema del Estado que guardan la administración pública y las finanzas en la entidad mexiquense Horacio Duarte destacó que también se revisarán los programas sociales Cuáles tienen recursos y cuáles van a culminar con el cambio de gobierno Asimismo mencionó que se está trabajando en la reingeniería administrativa para reformar la ley orgánica de la administración pública A fin de dar paso a una nueva ley que establezca un nuevo marco jurídico de actuación de las secretarías Donde se observarán algunos cambios de denominación, fusiones y temas de compactación de plazas Elementos de las células de combate a la extorsión y recuperación de vehículos Ascritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Catepec, Estado de México Detuvieron en la colonia San Agustín a un sujeto que amenazaba a los empleados de una panadería Con razón social le caros para que diariamente le entregaran la cantidad de 250 pesos en efectivo Así lo dio a conocer el director de la corporación César de Jesús García Pacheco El detenido también estaría vinculado con una agresión sexual en contra de una empleada del establecimiento Precisó que los hechos se registraron mientras los uniformados de las células especializada Realizaban patrullajes en la zona cuando al ir circulando sobre la avenida Lourdes Se percataron que se encontraba el sospechoso Quien al notar la presencia de los uniformados optó una actitud evasiva Motivo por el cual los elementos se aproximaron para realizarle una inspección de seguridad Constatando que portaba una navaja Por lo que fue notificado que sería trasladado ante las autoridades ministeriales De la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Al notar la detención del hombre, dos personas que se acreditaron como empleados de la citada panadería Denunciaron que diariamente el sospechoso acudía al establecimiento para exigir el pago de 250 pesos A cambio de que los dejaran trabajar y de no atentar contra su integridad física El detenido, identificado como Armando, de 41 años de edad Fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Donde se inició una carpeta de investigación en su contra Y en las próximas horas se determinará su situación jurídica García Pacheco indicó que esta es la primera detención Que se realiza desde que el alcalde Fernando Vilchis Contreras Presentó el pasado 8 de agosto a la Célula de Combate a la Extorsión Cuyo objetivo es enfrentar dicho delito para salvaguardar la integridad y los bienes de los ecatepenses Dijo que los 30 integrantes de este agrupamiento cuentan con capacitación especializada en investigación del delito Y actualmente recorren las colonias del municipio Entregando trípticos informativos para alertar a los ecatepenses sobre las modalidades de extorsión Que atentan principalmente en contra de comerciantes y transportistas Mariana Moguel Robles, hija de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social a Cedesol Reveló que buscará la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Y dijo que respetado los tiempos electorales y la convocatoria respectiva Lanzará su candidatura para tratar de seguir los pasos de su madre Quien recientemente dejó la cárcel tras acusaciones de participar en una trama de corrupción Cuando era funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto Rosario Robles se le acusa de la estafa maestra por 15 mil millones de pesos Indicó que se debe esperar que concluya el proceso del Frente Amplio por México Para definir al candidato a la presidencia Y destacó que le encantaría ser esta voz de la oposición para gobernar la Ciudad de México Con el objetivo de sancionar hasta con 15 años de prisión A quien mutile elementos para cumplimiento de funciones docentes como los libros de texto gratuitos Al considerarlo como delito, así como a quienes organizen o patrocinen esa acción La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se pronunció a favor de reformar el Código Penal Al respecto, la vicecoordinadora de la Diputación Local Morenista, María Guadalupe Morales Rubio Presentó una iniciativa en la que dejó en claro que los libros de texto gratuitos Que aproximadamente se repartirán en la capital del país Ante el inicio del ciclo escolar 2023-2024 Se han elaborado en estricto apego a estándares internacionales Con base en procesos de desertificado Por lo anterior, estimó absurdo pensar que en la administración anterior Se realizaban libros de buena calidad y actualmente no Asimismo detalló que la propuesta turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia Con opinión de la Comisión de Educación del Recinto de Don Celis Allende Para su análisis y dictamen va dirigida a reformar la fracción cuarta Y se adicione un párrafo segundo al artículo 363 del Código Penal para el Distrito Federal El Gobierno de la Ciudad de México a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Que impulsa la Secretaría de Desarrollo Económico Realizó del 9 al 11 de agosto La séptima entrega de créditos del año Para fortalecer los negocios de 4.217 personas beneficiarias Por un monto total de $43.307.000 Menores de edad hicieron un llamado a los integrantes de las ocho fracciones Y asociaciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México A que elaboren y perfeccionen leyes dirigidas a defenderlos De tanta problemática a la que se enfrentan Como es el caso del bullying y discriminación En el segundo parlamento de la niñez del Congreso de la Ciudad de México Con la participación de 34 niñas y niños de 6 a 12 años de edad Que se refirieron a los temas que más le preocupan Se emprendieron planteamientos para su solución Y surgió la exigencia de que los infantes sean tomados en cuenta Para la conformación de una mejor metrópoli En el Congreso de la Ciudad de México Avanza la propuesta para ampliar días de descanso obligatorio Así como el conceder a los trabajadores 30 minutos Para ejercicio y tener días de permiso por luto El jefe de gobierno de la Ciudad de México Martín Matres Guadarrama Y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la capital del país Que preside José de Jesús Rodríguez Cárdenas Refrendaron el compromiso de impulsar la inversión productiva Y cuidar el mercado interno Durante los 16 meses que restan a la actual administración Para aprovechar las condiciones económicas de estabilidad Y las finanzas públicas sanas También le informo que en las instalaciones De la Universidad de la Policía en Álvaro Obregón Se llevó a cabo la ceremonia de graduación De 309 policías de las generaciones 286 de perfil preventivo Y 03 de custodia penitenciaria Donde se contó con la presencia del jefe de gobierno De la Ciudad de México Martín Batres Guadarrama Y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar García Garfuch En su participación el secretario de Seguridad Refirió a los más de 300 graduados Que deben estar orgullosos por el esfuerzo que realizaron Para cumplir esa meta Que no solo cambiará sus vidas También la vida de las personas que habitan Y transitan en la Ciudad de México Amigas y amigos Gracias por acompañarnos en la Neta Noticias por Acústica Radio Recuerde que el próximo lunes Tenemos una cita a las 17 horas Aquí en la Neta Noticias por el 1150 de AM Se despide su amigo Noel Alvarado Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes Esto fue la Neta Noticias con Noel Alvarado Una producción de Grupo Acústica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!